Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a analizar cómo es un proyecto de House Latino por dentro. Hemos preparado desde Refraction Productions un proyecto en el que hemos montado una canción con los loops de las librerías que tenemos disponibles propias, combinando sonidos de Radio Bombs 1, 2, Fillsy FX Bombs, volumen 1, y Momba Bombs, volumen 1. Bueno, hemos preparado un proyecto para varios secuenciadores, para Cubase, para FL Studio, para Ableton Live. Se puede abrir desde Cubase 5, 6, 7, FL Studio 9, 10 y 11, y Ableton Live también a partir de la versión 8. Dentro de cada proyecto que podremos abrir con cualquiera de los programas, simplemente desde el programa poner File Open y directamente buscamos la carpeta donde tengamos los proyectos, o desde Cubase, Archivo, Abrir. Si sabemos utilizar los secuenciadores no será muy difícil de abrir. Vienen preparados y si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirnos para que resolvamos si tenéis algún tipo de problema. Dentro del proyecto, de cada proyecto, aquí lo hemos abierto con FL Studio 9, aunque prácticamente es igual para cada versión, podemos ver montada una canción con los loops y los sonidos de las librerías. Quería aclarar que el tema no está ni mezclado ni masterizado, simplemente está colocado a modo de plantilla para que cuando tengamos el tema abierto, por pistas nombradas, esto está para los tres secuenciadores, igual cada secuenciador está nombrado, cada pista, en esta ocasión hemos nombrado pues piano, palmadas, hats, por ejemplo en Cubase y Ableton Live está nombrado con el nombre del loop, ¿vale? Es decir, si el loop se llama kit46 loop piano, pues así es como se llamará la pista, se llama igual que el loop. Eso en Ableton y en Cubase. En FL Studio lo hemos renombrado a mano para que también nos quede claro. y nada, el proyecto está, podemos ver el esquema de la canción, desde que empieza el parón, el primer parón, la pegada, la primera pegada, un pequeño descanso y continúa con otra pegada, un último parón y ya termina el tema. Cada pista viene, cada sonido está en una pista, por ejemplo pues, tenemos aquí esta pista, la del de Clapsy con gas, que combinado con este, que es el de hats, y con el synth. Esta pista es la del pad y así pues podemos ir viendo cómo es el proyecto completo. También aclarar que vamos a poner a vuestra disposición, este proyecto estará disponible, los sonidos vienen todos incluidos. Vamos a poner más proyectos de otros estilos de música, Teishouse, EDM, Montbatón, y podréis pues tener plantillas, a modo de plantillas, recuerdo que no están mezclados ni masterizados, simplemente es un proyecto de guía para que tengamos ya un tema montado completo, para que nosotros podamos sustituir los sonidos por cualquier otro sonido de las librerías que tenemos disponibles o de las librerías que utilices tú personalmente. Vamos a escuchar el parón, las guitarras por ejemplo. Vale, entonces, la combinación de las guitarras y las palmadas. Aquí hemos hecho a modo de una subida. Está todo, no hay ninguna automatización, no hay ningún plugin puesto ni nada raro que no utilicéis. Todos los loops que están extraídos de las librerías están puestos por carpetas, en cada uno son los mismos loops para los tres secuenciadores, es exactamente lo mismo. Está puesto de forma para que no tengáis que abrir ningún plugin ni nada extraño. Tenéis las pistas preparadas y montadas y organizadas con un tema completo para que vosotros podáis, a partir de ahí, trabajar. Son proyectos hechos para que tengáis vuestra propia plantilla. Si no sabéis cómo empezar un tema, pues ya tenéis un tema completo para que vosotros cambiéis los sonidos, le cambiéis el orden, arrastréis, cortéis, peguéis y todo lo que... y todo eso. Vamos a escuchar un poquito el tema y a ver si os gusta. Y si no os gusta, pues simplemente tenéis que ir a las librerías y cambiar los sonidos que no os gusten. Podemos ver también en este paroncito un cambio de ritmo. ¡Suscríbete al canal! Como os decía, el proyecto viene preparado. Si tenéis cualquier duda, simplemente tenéis que escribirnos a contact.refractionproductions.com y intentaremos resolver cualquier duda que tengáis acerca del proyecto o de la producción en general. Vamos a ir subiendo cursos y tutoriales que nos vais pidiendo e intentamos ayudaros lo máximo que podemos hacer. Esta idea de los proyectos yo creo que os va a servir muchísimo porque tenéis un tema montado con sonidos creados con Radio Bombs, con Momabombs y con Filsi FX Bombs y lo que, como os contaba antes, iremos sacando nuevas librerías, nuevos proyectos y nuevos tutoriales. Espero que os sirva. Cualquier duda, lo he dicho. www.refractionproductions.com